Buenas, buenas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poquitito sobre el tema del encuadre en el acompañamiento terapéutico y para eso les voy a mostrar, vamos a tomar como punto de partida, unos memes que estuve haciendo en estos tiempos que tienen relación con el encuadre y, bueno, se los quería mostrar para después poder hacer un pequeño repaso. En este, bueno, cuando le ramos al encuadre del horario del acompañamiento terapéutico y caes en el domicilio cuando recién se toma la medicación. Y sí, está repotente. Ojo con esto, ahora vamos a ver un poquitito por qué. La medicación muchas veces puede obstaculizar, ¿no? El, digamos, el espacio de intervención justamente por los efectos que puede producir. Acá tenemos otra imagen. En medio de una crisis, ¿no? De la persona que estamos acompañando, activamos los protocolos encuadrados para las emergencias. Todo un tema también porque siempre pensamos que nunca va a pasar, que nunca nos va a pasar en el acompañamiento, pero a veces pasan las crisis y realmente en ese momento tenemos que improvisar porque nunca nos pusimos a pensar un protocolo, ¿no? De emergencia para diferentes situaciones. Cuando la persona acompañada sale corriendo o se fuga, ¿no? Pero nos acordamos que encuadraste protocolos para estos casos. Y bueno, acá la vemos a March riéndose porque justamente ya tiene todo organizadito. En la siguiente imagen, cuando llega el verano y olvidaste encuadrar las vacaciones con las personas que acompañas. Y sí, desaparezco, chau, chau, adiós. Y algo parecido en relación a las vacaciones, que ahora se acercan las de invierno, cuando sos acompañante terapéutico y autorizan tus vacaciones pero te dicen que estés pendiente por cualquier cosa. Y te metés en el mar con la camisita y el jean por si te llaman en algún momento. Bueno, todo un tema este, ¿no? Porque, como decíamos recién, obstaculiza la falta del encuadre, la posibilidad de poder hacer intervenciones sin que se generen nuevas situaciones de vulnerabilidad o malos entendidos, improvistos, etc. Así que les voy a compartir aprovechando esta infografía, ¿sí? Que están en mis redes sociales, que la pueden encontrar. Acá abajo les dejé mi correo y el usuario de Instagram, por si quieren ir a chusmear, hay más contenido por ahí. Fíjense que el encuadre en el acompañamiento terapéutico, como dice ahí en la imagen, es aquello que no se mueve, ¿sí? Lo que no cambia. El encuadre es lo que no se nota, ¿sí? Lo que queda de alguna manera institucionalizado, ¿sí? Acá en la imagen, como bien leen, dice que el encuadre va a tener que ver con un marco que permite que todo lo que pasa adentro pueda ser leído, pueda ser interpretado, pueda ser elaborado, ¿sí? El encuadre de alguna manera es la ley, ¿sí? A la que todas las partes, ¿sí? Desde el proceso de acompañamiento terapéutico nos sometemos, ¿sí? La familia, el equipo interdisciplinario, la persona que acompañamos, las instituciones a las que concurren nosotros mismos como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Y por supuesto este encuadre se mantiene con un conjunto de normas y con un conjunto de actitudes también, por supuesto, ¿no? Tengo acá un matecito. Hay un montón de tipos de encuadre. Fíjense que yo ahí les puse algunos, ¿no? Que se proponen desde las perspectivas de José Blecher. Tenemos el genético, el dinámico, evolutivo, histórico, dramático, situacional, prospectivo, etcétera, ¿sí? Y desde el acompañamiento terapéutico utilizamos uno que se propone por Enrique Pichón Rivier, afortunadamente en los últimos tiempos se está incorporando mucho sobre la psicología social y sobre, digamos, el trabajo social, la sociología, la antropología, ¿no? En lo que es nuestra profesión como, digamos, parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces como acompañantes utilizamos el encuadre de continuidad genética, justamente porque tenemos en cuenta, ¿sí? El análisis de una situación determinada, pero contemplando un proceso anterior, ¿sí? Es decir, que con este tipo de encuadre vamos a estar buscando la evolución, ¿sí? En la continuidad del acompañamiento, ¿sí? Vamos a estar buscando el cambio constante, pero hacia una adaptación activa a la realidad, ¿sí? Entonces, algunos elementos con los que nos podemos encontrar, ¿sí? Pueden ser el lugar que nos podemos encontrar, no, mejor dicho que tendríamos que determinar, ¿sí? Dentro de este encuadre va a ser el lugar, ¿sí? ¿Dónde vamos a estar acompañando a la persona? En su domicilio, en el ámbito ambulatorio, ¿sí? ¿Qué sé yo? Acompañando a que aprenda a manejar el colectivo, el transporte público, las cuestiones de dinero, por ejemplo, o en el ámbito institucional, ¿sí? En el ámbito institucional puede ser la escuela, un club, el centro de día, un taller, lo que, a cualquier institución, ¿no? Donde la persona concurra. Y no olvidemos tener en cuenta acá, ¿sí? La flexibilidad que caracteriza, ¿no? Al encuadre. Porque más allá de que es un marco rígido, ¿no? Lo que hay adentro puede ir cambiando, ¿sí? Los lugares, ¿sí? Donde vamos a estar acompañando pueden ir cambiando de un día para el otro. Vamos a tener en cuenta, dejar esta cuestión por escrito en nuestro plan de trabajo, porque de repente, no sé, un día la persona no puede estar en su domicilio, ocurre alguna situación que tenemos que salir del domicilio, y bueno, ahí estaríamos rompiéndolo en cuadre. Pero bueno, es importante que al principio vos aclares que los lugares, los territorios, pueden ir modificándose en función siempre a esta evolución, ¿sí? Del acompañamiento terapéutico. Otro elemento que pueden encontrar son los tiempos, ¿sí? En lo que es el encuadre. La frecuencia del acompañamiento terapéutico, el horario, la duración de los encuentros, ¿sí? Generalmente yo recomiendo que el acompañamiento terapéutico, el proceso en sí, con una persona o grupo, no dure más de un año y medio, dos años, como mucho. Más que nada porque perdemos la objetividad, ¿sí? Si caemos, digamos, en la rutina, en la estereotipia, ¿no? Esto puede hacer que indirectamente, inconscientemente, estemos cronificando el acompañamiento terapéutico, y por supuesto eso repercute de manera negativa en la persona, en la calidad de vida de la persona, y estamos pensando quizás en nuestros intereses como profesionales. Así que, ojaldre con esto. Lo mismo que con los horarios. Una cosa es hacer una guardia, porque de repente, no sé, la persona necesita que nosotros estemos trabajando algo específico durante un lapso de tiempo, una carga horaria determinada, ¿no? En un momento, en una situación específica. Y otra cosa es que estés acompañando de lunes a viernes 8 horas por día. Eso es un montón, no corresponde, digamos, a la carga horaria, ¿no? Del acompañamiento terapéutico en sí. Y habría que ver, en todo caso, qué objetivos terapéuticos se están trabajando en semejante carga horaria, ¿sí? Así que, ojo con esto también. Y lo mismo con el tema de la duración de los encuentros. Más de dos horas, a no ser que sea en una institución educativa, que bueno, estamos cuatro horas, pero más de dos horas es como un montón ya, ¿sí? Porque recuerden que nosotros estamos ahí trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso puntual, podemos establecer qué es lo que pasa, ¿no? Con la cancelación de los encuentros, con las demoras, con la modificación de días y horarios. ¿Qué pasa con los encuentros extra, no? Con las vacaciones, como veíamos recién en los memes, ¿no? Con los días feriados, con las licencias, las suplencias, entre otras cuestiones. Todos estos detalles, anotalos y tenerlos en cuenta en el momento de las entrevistas iniciales, ¿sí? En el momento de los diálogos preliminares del caso. Esto lo tenés que aclarar siempre porque en el momento de las entrevistas es donde vos dejás en claro en claro cuál es tu manera, cuál es tu forma de ejecutar la intervención terapéutica, ¿sí? Así que fundamental este temita también. Y por otro lado tenemos, fíjense, el tema de los honorarios. Que acá entramos en despiole, porque ¿cuánto cobras por el acompañamiento terapéutico, sí? En relación a los honorarios, te sugiero que lo puedas detallar por hora, que lo detalles por semana, que lo detalles por mes también, porque muchas veces las personas que leen la propuesta no tienen calculadora a mano y, bueno, necesitan que nosotros le hagamos el cálculo antes. Y que tengas en cuenta también el tema del transporte, la instancia de covisión, o, bueno, otras personas, otros colegas hablan de supervisión colaborativa, ¿sí? Los materiales que vas a estar utilizando, los impuestos que estás pagando, las demoras en los pagos por parte de la familia, ¿sí? Porque la obra social le hace un reintegro a la familia, no es que la obra social nos paga a nosotros, ¿sí? La obra social le reintegra a la familia y la familia es quien tiene que pagarnos los honorarios. Entonces, en el encuadre nosotros tenemos que aclarar que nosotros no podemos hacernos cargo de la demora, ¿sí? Que la obra social, digamos, se toma para hacer ese reintegro a la familia, ¿sí? Que a nosotros no nos corresponde hacer eso. Por supuesto que está en la particularidad de la situación, hay colegas que conozco que quizás tienen la posibilidad de recibir y amortiguar un poco, ¿no? Y estar tres meses sin cobrar, pero bueno, hoy en día con la situación económica tan compleja es imposible hacer esa gauchada, ¿no? Ese favor que durante tanto tiempo estuvimos haciéndole a las familias, por supuesto entendiendo todas las partes, pero en principio esto es una profesión remunerada y es fundamental que todas las partes podamos entender, que para que nosotros podamos tener, digamos, un acompañamiento enfocado, ¿no? Además, no nos podemos estar haciendo cargo de cuestiones que no nos corresponden, ¿sí? Esto con el tema de las demoras en los pagos. Por supuesto, todos estos puntos son importantes a tener en cuenta en el momento en el que vos pensás cuál es el valor de la hora, ¿no? De acompañamiento terapéutico. Así que, bueno, nada. La realidad es que el monto va a depender del día, del año en el que estemos, del tipo de caso en el que estemos trabajando, la posibilidad de la familia, la posibilidad del acompañante. Todo es a prorratear y a evaluar, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos esta descripción, ¿sí? Que ven acá en la imagen. El encuadre, como es una ley, de alguna manera, ¿no? Esta cosa que determina, de alguna manera, lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿sí? Es lo que va a habilitar al mismo tiempo que prohibir, ¿sí? Nos pone, de alguna manera, la luz verde para que avancemos, pero por otro lado hay luz roja para poder resguardar, ¿no? El mismo proceso. Entonces, al inicio del acompañamiento terapéutico, el encuadre tiene cierto protagonismo, ¿sí? Porque vamos a estar recordándolo, reencuadrándolo, ajustando algunas tuercas, ¿sí? Después, cuando pasa un poco el tiempo y nos acostumbramos a entender este encuadre, este axioma opera como si fuese un fondo, ¿sí? En el proceso terapéutico, en esta terapia de lo cotidiano. Y esto puede provocar aceptación o puede provocar rechazo, de alguna manera, ¿sí? En la persona que estamos acompañando o en todo su contexto, incluso nosotros mismos como profesionales, ¿sí? Entonces, algunas reglas para que podamos tener en cuenta, ¿no? Para poder respetar el encuadre, tienen que ver con la confidencialidad, la restitución, la confiabilidad, ¿sí? Por supuesto, la confidencialidad, porque muzarella, la idea es respetar la información, ¿sí? Que circula, de alguna manera, en este proceso y no andar difundiéndola por todos lados, ¿no? Esto es algo que vamos a ver en otros videos también con el tema de las redes sociales y demás. Por otro lado, la restitución, ¿sí? O sea, restituir algo es que lo que pase afuera de este encuadre vuelva al encuadre, ¿sí? Lo traigamos de nuevo acá, ¿sí? Restituyamos algo que pasó afuera y que en realidad pertenece acá adentro, ¿sí? No sé si de repente a nosotros nos pasa algo como acompañantes, tenemos alguna idea, o rompimos algún tipo de regla establecida, es importante acercarnos a la persona que acompañamos y restituir esto, contar lo que pasó asertivamente y con las intenciones reales que tengamos, ¿sí? Y esto nos habilita a proponerle a la persona lo mismo, ¿sí? Que lo que suceda afuera del proceso de la terapia de lo cotidiano y que se considere que tiene que estar acá adentro, bueno, que lo traigamos de nuevo para ver qué pasa con esto, ¿sí? Si lo usamos, si lo modificamos, si lo resignificamos, si lo evitamos en próximas situaciones, ¿sí? Y bueno, fíjense que está el tema de la confiabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con la palabra lealtad, que siempre molesto bastante con esto, porque es un concepto realmente que no abunda mucho en los tiempos que corren y la confiabilidad va a pavimentar de alguna manera, ¿no? El camino para que la persona pueda equivocarse, para que la persona pueda fluir, ¿sí? Es otro concepto interesante entrar en flow, ¿no? Esta cosa de que las cosas ocurran simplemente, ¿sí? Y esto lo hace la confiabilidad, ¿sí? Entonces, como para ir terminando de alguna manera, te pregunto acá, ¿no? Si lo hiciste, si no lo hiciste, si lo pensaste de esta manera, si en algún punto agregaste algunas aristas, ¿no? A esto que te propongo, si lo has hecho diferente, ¿no? ¿Cómo es que organizas tu encuadre, sí? Contame, déjame en los comentarios y nos iremos comunicando. Muchas gracias.